Hay un restaurantito que come lonas, tacos de picadillo y barbacoa Hay cortas de aguacate y de jamón y sin faltar la birria Con su limón, pa' gente de la talla, de Tacubaya, también de buena fe De la Merced, pa' gente de altura, nace Tacuba y de la Lagunilla, ¡qué maravilla! Una mesera que se pasea y se menea y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles que gustan señores, esto va a servir a usted Hay un restaurantito que come lonas, tacos de picadillo y barbacoa Hay cortas de aguacate y de jamón y sin faltar la birria con su limón Pa' gente de colmillo, de Peralbillo, pa' gente de apetito, los de Tepito De muy buena garganta, de Tranepantla y de muy buen antojo, del aguantoco Y una mesera que se pasea y se menea y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles que gustan señores, esto va a servirle a usted ¡Gracias! 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 Y una mesera que se pasea y se menea y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles que gustan señores, esto va a servirle a usted Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles que gustan señores, esto va a servirle a usted